Hoy vamos a encerrar a estos dos hermanos delincuentes en una cárcel Y no va a ser cualquier cárcel, sino una cárcel bajo el lazo Deberán sufrir su condena cumpliendo retos Y soportar temperaturas extremas para poder salir libres de esta cárcel Somos inocentes, ¿nosotros qué hicimos? Sí, libérennos ¡Libérennos! Delincuentes, como pueden ver, tienen muchos candados a su alrededor Por cada reto que cumplan se ganará una llave y si no, no podrán salir Pero bueno, ¿cómo vamos a enfrentar retos si estamos a explosar a los nuestros inocentes? Pues el primer reto se trata sobre eso ¿Ven esta llavecita? Sí Esa es la llave de tu esposa Tienen que encontrarla bajo el agua ¡No! ¡Abre, abre! ¡Métete, húndame! ¡Úndete! ¡Aaah! ¡Éndete! ¡Ojalá! ¡Éndete! ¿No la ves? Así se mueren los reos Ahí la toqué con el pie, dale, búscala ¡Epa, mando! Cuidado que agarras otra cosa ¡Eso! ¡Me tengo! ¡Estamos libres! A ver, libérame Tengo la llave y la encontré yo, no te la pienso dar Pero es que tenemos una sola esposa, abre, dale No, me tienes que dar un abrazo de hermano Si quieres que te la diga ¡Aaah! ¡Cállita! ¡Aaah! ¡No se nacen! Después no tienen ciencia al video ¡Eso es verdad! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Listo! ¡Lo logramos! Bueno, es el primer reto, quiero salir de aquí ¿Qué tenemos que hacer? Hey, prisioneros ¿Les gustan las manzanas? Sí Una de estas 10 manzanas con una llave escondida Solamente la pueden encontrar utilizando sus bocas ¿Estás limpio? ¿Qué? Ok, tienen que encontrarla ¡Ah! ¡No! ¡Dale, Gando! ¡Uy! ¡Pon la boca! ¡Plotan! ¡Rápido! ¡Gando! ¡Las manzanas son muy grandes! A ver, esa no es ¡Bótala! ¡No es! ¡Qué asco! Se están yendo las manzanas para afuera ¡Gando, cuidado! Que no se salgan de la cárcel ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¿Encontraste? ¿Ah? ¿Esa es? ¡Glado! ¡Ah! ¡Au! ¡Au! ¡Está lo duro! ¡Está tan profuera! ¡Está tan profuera! ¡Está tan profuera! ¡Está tan profuera! ¡Ando! ¿Será que alguna se unió? Voy a buscar abajo Creo que vamos a pasar horas de aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Lo encontraron! ¿Qué? ¿No puede ser? ¡Sí tenía una llave adentro! Esa llave abre uno de los candados que está aquí ¡No empiecen a probar! Apúrate Yolo, comete la manzana para sacarle las llaves Nando, creo que me la tragué ¿Qué? No, ahora hay que esperar que vayas al baño Oh mentira, aquí está ¡Sí! Dale, pruébala, pruébala A ver, con esta ¡Vamos, va rápido! No, no es No es Esta, esta ¿Será este de acá? ¡Sí! ¡Uy, sí! Abrió, sí abrió el candado ¡Uno menos! ¡Dale! ¡Sí, hay unos más, más retos! Nando, pero no abre ¿Tenemos que abrir todos los candados? ¡Correcto! Son muchos candados y son muchos retos Bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente reto? En un video pasado me pusieron a mí el reto de hacer una bomba con chicle bajo el agua Esta vez, ustedes van a tener que inflar dos globos bajo el agua ¡Boma! ¡Boma tú también! ¡Ajáralo que se va! ¿Y en cuánto tiempo? Ustedes van a tener 10 segundos, pero tú también vas a tener 10 segundos, pero para suscribirte Así que 10, 9, 8, suscríbete, suscríbete 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ya! ¿Te suscribiste? ¡Lo logramos! ¡El video más grande! Espero que tú también lo hayas logrado y te hayas suscrito al canal Bienvenido al canal, si es así Si no, suscríbete ya en este momento ¿Dónde está la llave? ¡Aquí me gané! ¡Aquí está! A ver, ¿cuál es el candado? No lo sé, tú dime Por aquí hay uno No, esta llave es muy grande No, esta tampoco Este, este candado es más grande ¡Sí! ¡Sí! Ok, el segundo candado para afuera ¡Llevamos dos candados! ¿Ven este carrito de legos que tengo en mis manos? ¡Sí, qué bonito! Tienen que replicar uno exactamente igual, pero... ¡Ustedes, tienes una llave por ahí, ¿no? ¡No, no tengo llave! Tienen que hacerlo debajo del agua, tomen Bueno, está bien Y allí van los lenguas ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, no, no! ¡Árganlo rápido! ¡Árganlo al agua! ¡Árganlo al agua! ¡Árganlo al agua! Bueno, bueno, voy a poner tiempo entonces ¿Qué haces? Tienes que buscar en la rueda ¡Aquí está! Ok, ¿y dónde están las otras? Te quedan 10 segundos ¡3! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡7! ¡No, no, no, no! ¡2! ¡1! ¡3! ¡4! ¡Sí, lo logramos! ¡Miren! ¡Sí, miren! ¡Un carro de dos ruedas! ¡Claro, excelente! ¿Esto qué? ¿Un transformer o qué? ¡Míralo! ¡Hay que ser exclusivo! ¡Es un carro diferente! ¡Ay, no, no lo logramos! Te ganaron el castigo ¿Y sabes cuál es? ¿Cuál? ¡Cielo! ¡No! ¡Aún digo que nos faltaba! ¡1! ¡2! ¡No! ¡3! ¡Ah, no! ¡Va por arriba! ¡Cuidado! ¡Por arriba! ¡Tírate en el agua, Yolo! ¡Tírate! ¡Morra! ¡Hace mucho más fría el agua! ¡Uy, no! ¡Está agriable! Nando, esto del hielo me recuerda al video que subí en mi canal ¡Sí! El de escapando de capas de hielo versus capas de ladrillo Así es, papurris, me enfrenté a mi hermano Yogi Y tuvimos que utilizar herramientas para escapar de esas capas súper indestructibles Así que corre al link de la descripción para que veas quién logró escapar de nosotros dos ¡Sí, Yolo! ¡Lo muy bueno el video que hiciste en tu canal! ¡Pero estoy preocupado! ¡Mira! ¡Ya lo que está haciendo de noche! ¡Sí! ¡Mira! ¡Está cayendo el sol! ¡Tenemos que salir de aquí rápido! ¡Dennos el próximo reto! La gente en la cárcel se pone súper mamadísima Así que el siguiente reto va a ser que hagan ejercicio Ya basta de esta gordura, de este sedentarismo ¡Ejercicio! Es lo único que me faltaba Y debajo del agua, por cierto Ven por acá Ven por acá ¡Uy! Como que pesa el pa... ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me cayó! ¿Qué tenemos que hacer? Primero a buscar la pa... Y segundo a hacer ejercicio Cuéntame malísimo ¡Vamos! ¡Tres series de 20 repeticiones, Nando! ¡Qué fuerte tú! ¡Cielos! ¡Qué macizo! Unos minutos más tarde ¿Tú ves algo, Tami? No, solamente de un rena guapo rubio allí dándole, tratándole a hacer algo ¡Uh! ¿Cuánto hiciste? ¡25! ¿Ten solo brazos? Sí, 25 de cada brazo, abajo no se ve No, pero son tres series de 25 ¡Cielos! ¿Qué estás haciendo tú? ¿Viendo a Nando? Así no te vas a poner mamadísimo Tienes que hacerlo rápido Con las patas para arriba ¿Qué te hace? ¡Tienes que levantarse de mano! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Lo estás haciendo! ¡Lo logró! ¡Sí! ¿Dónde está la otra llave? Creo que son merecedores de la llave Mariana, me puse mamadísimo ¡Mamadísimo! ¡Mamadísimo! Yolo, yo no veo el interés en que tú hagas bastante ejercicio Yo te veo igualito ¡Dame la llave! ¡Ay! ¡Más de esas tetas y tú dale la llave! Dale, Nando Esta tiene que ser la de la suerte ¡Con esta vamos a salir! ¡Un momento! ¡Miren esta llave! ¡Está doblada! ¡Sí! ¡Funcionó, Yolo! Ok ¡Vamos! ¡Estamos más cerca cada vez! ¡Un candado menos! ¡Sí! ¡Próximo greto! Tienen que cumplir el siguiente reto Creva de afeitar ¿Y afeitadora para qué? ¡Úsenlo con sabiduría! Tienen que afeitarse el pu... ¡Ah, mentira! ¡Más de ese cuello! Media barba Debajo del agua ¿Qué? ¡Eso es imposible! ¡Nunca lo he hecho! Para eso estamos aquí ¿No quieres la llave, pues? ¡Panda! Pero eso va a ser muy asqueroso Van a terminar los pelos flotando por todos lados ¡Rápidito, rápido que tengo frío! ¡Y me puedo cortar! ¡Agradece que no es público! ¡Dale! Bueno, creo yo no No puede ser ¡La espuma flota! ¡Te la tienes que echar antes! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Vamos! ¡Ya te la echo! ¡No! ¡Cuidado! ¡Yolo! ¡Suéltate rápido! ¡Que coge! ¡Conseguía esa llave! ¡Ay, te voy a San Pedro! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a matar! ¡Wilson! ¡Ya! ¡Sirvió! ¡A ver! ¡Sí, sí funcionó! ¡Mira el montón de pelos! ¡Ejo! ¡No, pero sí funcionó! ¡Mira, me quitéme! ¡Yo me tengo que ir de aquí! ¡No aguanto más! ¡Oigan! ¡Ya está listo! ¡Mírenme! ¡Ay, sí! La verdad es que se está listo! ¡Pues toma la llave! ¡Sirvió, pero no fue... ¡Yolo! ¡Tengo la próxima llave! ¡Yolo! ¡Qué? ¡Me rompió un barrote! ¿Cómo hizo todo eso? ¡Lo voy a poner otra vez para que me está penando! ¡No! ¡Yolo! ¿Qué es esto? ¡Están los abalidas! ¡Cómo rompió un barrote! ¡Escuchas eso! ¡Te está buscando la policía! ¡Te está buscando la policía! ¡Me abandonaste! ¡No! Se nos ha escapado el Chapo Gurmán, pero sigue el cabo por aquí O sea que soy más peligroso No creo Vamos Sí, abrí otro Tengo que salir de aquí Me queda uno solo No, pero ya quité todos los candados ¿Cuál falta? No, el candado principal, ¿por qué no me dijeron? ¿Cómo es ahora este? Tiene un código Nando, te falta un solo candadito Pero este candado no es con llave, sino con clave Tienes 20 segundos para descifrar este rompecabezas que tengo en mis manos Y encontrar el código No, ok ¿Seguro que está bien? Ajá, ahí va Ahí va No, es muy difícil Me falta uno Lo logré, lo logré Aquí está 5, 5, 5 2 Rápido 1 y medio ¡Ya! 5, 5, 5, 5, salí Sin corriente Vamos a algo ¡Ajá, fruto! ¡Lo logré! Lo logró, Naní Escobar ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!